bueno pues a frankie lópez aquí en la feria de arandas ahorita en un ratito voy a ir ahí con los hijos ausentes pero aquí andan los de tierra fértil que van a hacer una entrevista para televisa entonces dije déjame pongo por acá para aprender un poquito y para que todo les gusta de los ganados y todo ese show este ahí los ven que van a echar una plática voy a estar aquí detrás de cámaras a ver qué aprendemos ah 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 Este es el canal de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos Luego tomas allá Porque acá están los Sí, acá Sí No, no, no Y con un ganado de lo mejor que nos puede ver por aquí, el ganado de Charolais, y con un creador que mi cosa viene de Prozapia, su ganadería. Mi padre, mi familia, han sido ganaderos y ahora también públicos. Así que, así es, Conrado, buenas tardes. Es que bueno que estamos aquí con nosotros, visitando nuestras hermosas instalaciones, que se inauguran el 4 de enero, y que se inauguran con eventos sobresalientes. Y en la ganadería, no teníamos que quedarnos atrás, nos pidieron apoyos para que se exhibieran, que hubiera una bonita muestra de ganado, y pues se inició a la asociación Charolais, para que se hiciera una muestra. Tienes 120 espacios, porque se repartieron 22 ganaderías que están participando. Sí, entonces son de los for Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.